Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy vamos a abrir a M. Bison de Street Fighter 2 Ultra de la marca Yada Toys. Entonces acá tenemos a Bison, el general Bison, que en verdad no sabemos exactamente de dónde es, cuál es su país de origen. Ahí dice Unknown, de repente por motivos legales no han querido decir nada, pero ahí está la gran figura, se ve muy bien. Yo estoy contento porque esta figura viene con una capita de tela, viene ahí con algunos accesorios muy chéveres, un efecto, cambio de cabeza, cambio de manos. Y ustedes ya han visto estas bonitas cajas de Yada Toys que parecen esos juegos de arcade. Por este lado tienen ahí un bonito arte, por acá atrás tenemos ahí una foto de la figura, por acá tenemos a todos los personajes, todo lo que se viene. Si no me equivoco las figuras que se vienen son Guille y Barlock, creo que las anunciaron en el Comic Con del año pasado, no estoy seguro, ahí les dejo las fotos. Y por este lado también tenemos un bonito arte y con esta información, entonces vamos a abrir este figurón. Y bueno, primero quería mostrar acá este pequeño diorama que nos mandan con el background donde Bison tiene sus peleas ahí en ese templo, afuera de ese templo. Bueno, y resulta que a mi figura le falta una pieza. No me vino la hombrera izquierda y la he estado buscando por todas partes. Cuando lo saqué de su caja seguro salió volando la pieza. Esta figura como tiene su capita de tela, yo dije seguro cuando lo he sacado de esta parte de acá, ahí ha salido volando la pieza que tenía que estar acá. Entonces solo vino la hombrera derecha, eso es para cuando lo quieres tener posado sin la capa, así como pueden ver en esta foto. Hasta llegaron estas instrucciones donde explican cómo poner ahí las sombreras. Y yo dije, será solo en un lado, pero no, ya vi que son dos, lamentablemente. Y cuando le quitas acá las sombreras, queda de esta manera. Obvio que así no se ve bien, este acabado no se ve bien, esto se ve como plástico, por eso necesita acá sus sombreras. Ahí le vamos a poner la derecha. Ah, se la estaba poniendo en el lugar equivocado. A ver, ahí queda, ahí debería quedar. Entonces solo tiene una, maldita ceja, no puede ser, ¿por qué yo? Pero bueno, vamos a seguir con el unboxing. Entonces acá tenemos a M. Bison, el supuesto villano de Street Fighter, el último contrincante al cual te enfrentas al final del videojuego. Y la figura se ve muy bien, se ve sólida, aunque me gustaría que fuera un poquito más grande. Esta figura es un poquito más grande que las otras, pero en mi opinión yo creo que se vería aún mejor si fuera un poquitito más grande. Por lo menos una cabeza más grande. Igual la figura creo que tiene buenas proporciones, está, está grueso acá en Bison. Y se ve muy bien acá en general, especialmente ahí con su tremenda capita de telas con alambres. Ahí para posarlo de varias maneras. La pintura roja del traje como que se ve sencilla, pero lo que sí está bien chévere es este color dorado que tiene acá en las botas, en las rodilleras. Acá en este tipo guanteleta que también vendría a ser como un protector. Me gusta mucho cómo brilla ese color plateado. Las sombreras también tienen ese bonito color plateado. Acá también lo podemos apreciar abajo de la capa. Acá en los muslos, en los brazos, acá en el torso, todo lo que es de color rojo tiene textura. Ahí lo pueden apreciar mejor. Y acá en la espalda también. Y ahí sí podemos apreciar todos esos detalles de musculatura. Obviamente también aquí en los brazos. Y un poco también acá en esta parte del torso. Acá en el muslo lo que se puede apreciar son detalles como si fueran arrugas en los pantalones. Y acá el esculpido del rostro yo creo que sí se ve muy bien. Me gusta mucho lo que han hecho ahí en las partes de la nariz, en la boca. Y creo que también podemos notar diferentes tonos del color de la piel. Hay como si hubiera sombras especialmente alrededor de los ojos y por los cachetes. Sus ojos no tienen pupilas. Pero acá en la caja podemos ver que la otra cabeza sí las tiene. Pero cuando traemos esta otra cabeza ahí cuando está molesto. Con las justas podemos ver ahí esos puntitos. Entonces eso sí es una falla acá en los ojos. Luego acá su gorro también se ve muy bien. Tiene ese detalle de la calavera con alas en color dorado. Y las partes en color rojo también tienen textura. Acá la capa negra se ve muy bien. Y también creo que de tamaño está bien. Y por el tamaño de la figura yo creo que sí funciona también el tamaño de la capa. Y Bison está acá en sus casi casi 16 centímetros. Mientras que acá Ryo por ejemplo está en sus 15 centímetros. Entonces en mi opinión yo creo que Bison debería estar en sus casi casi 17 centímetros. Una de las mejores versiones de Bison es la versión del anime. Donde se ve gigantesco, se ve grandote. Entonces para probar las articulaciones le vamos a sacar acá la capa. Que en verdad sale muy fácil. Acá tenemos que alzar por este lado. Y ahí sale la capa. Y no quiero que lo vean de esta manera. No. Pero bueno, para mostrar las articulaciones de mejor manera tenemos que hacer esto. Entonces acá la cabeza. Ahí puede hacer el 360. Para arriba, para abajo muy bien. El cuello creo que también se mueve. Sí, acá la figura tiene el double ball joint. Algo muy chévere es que acá las sombreras se pueden mover. La figura también tiene articulación mariposa. Articulación acá en la parte superior del bíceps. Doble articulación en los codos. Acá las manos pueden girar. Podemos hacer este movimiento. Acá el torso también puede girar. Pero está un poquito duro. Está un poquito más tieso. Ahí puede pivotear. La cintura también se puede mover fácilmente. Acá las piernas nos permite hacer el split. Ahí para las patadas. Y para adelante y para atrás también muy bien. Tenemos articulación en el muslo. Tenemos doble articulación también acá en la rodilla. No tenemos articulación acá en la canilla. Y acá los pies se pueden mover de esta manera. También hay para los laterales. Yo creo que la figura sí se mueve muy bien. Y sus articulaciones van a permitir todas las poses clásicas del personaje. Entonces Bison acá nos viene con dos sombreras. Para cuando lo tenemos sin la capa. También nos manda un par de manos abiertas. Para cuando está haciendo ahí su Kamehameha creo. La figura nos viene con las manos haciendo puños. Nos manda acá la otra cabeza. Donde está molesto ahí mostrando los dientes. Y habíamos mencionado que parece que hay un error ahí en los ojos. Y por último tenemos este efecto color morado. Ahí con bonitos detalles. Para que lo pueda usar en una de sus manos. Y entonces acá tenemos al general M. Bison. Le hemos cambiado de mano. Le hemos cambiado de cabeza. Y lo tenemos recreando la pose. Que viene atrás de la caja. Es una pose sencilla. Pero la figura se ve muy bien de esta manera. Y ahora lo tenemos ahí con su efecto de poder. Y de esta manera se ve un varas. Y definitivamente que la capita de tela. Ayuda a que se vea mejor en esta pose. Yo creo que de esta manera lo voy a tener. En mi display de figuras de Street Fighter. Y entonces acá lo tenemos en otra pose clásica. Es una pose sencilla pero efectiva. Y también se ve muy bien de esta manera. Acá el gran Bison. Que en verdad yo creo que sí es un figurón. Se ve muy bien. ¿Y qué tal ahí? Tirando un par de patadas. ¿Soy yo o se ve medio raro? Como que las piernas están muy cortas. Ahí dependiendo del ángulo esta pose puede funcionar. Esta yo creo que sí es una pose clásica. Ahí de uno de sus famosos ataques. También se ve muy bien en esta pose. Y de repente se vería mejor sin la capa. Pues estoy seguro. ¿Ustedes qué opinan? Creo que sí. De todas maneras voy a estar tratando de conseguir una nueva figura acá de este personaje. Porque creo que igual se ve. Y vamos a hacer un paréntesis ahora. Porque regresé a Target. Y ahora sí pude encontrar a la figura de Bison. Y como pueden ver acá. Esta sí tiene las dos hombreras. Entonces se va a la casa conmigo para terminar este tremendo unboxing. Y ahí lo tenemos. Ahí están las dos hombreras. Como pueden apreciar. Entonces no perdamos el tiempo. Vamos a liberarlo de su presión de cartón y plástico. Y esta vez sí vamos a mostrar todo el proceso. Cortamos ahí. A ver por acá. También ya está. Y vamos a abrir acá con cuidado. Ahí sale con todo. Ahí está. No pueden ver. Uy, se cayó algo. Y ahí está la figura. Y todo está en orden. El efecto. La cabeza. Las manos. Las dos hombreras. Y ahí está la tremenda figura. Entonces cuando abrí la otra figura. Yo pensé que cuando había sacado a Bison. Cuando tengo que sacar la capa por este huequito. De repente acá había salido volando. Para una de las sombreras. Y lo que yo creo en verdad es que simplemente no vino. Porque la he buscado por todas partes. Y además no escuché. Hubiera escuchado que se hubiera caído. Hubiera escuchado el ruido o algo. Entonces vamos a ver qué tal se ve la figura con sus sombreras. Y ahí queda la figura sin su capa. Y por supuesto que también se ve muy bien con este look. Así se ve por acá atrás. Y obviamente que podemos acomodar ahí si queremos. Ahí está. También se ve muy bien. Y de repente ahí para algunas poses es mejor que no tenga ahí su capa. De repente es mucho pedir. Pero creo que me hubiera gustado también que lo podamos ver ahí con los brazos cruzados. Pero igual creo que esta es otra figura que está muy bien para su precio de 25 dólares. Esta figura sí me ha gustado en general. Pero no me gustó tanto como Dalsing. Y hablando de Dalsing me dijeron que en el video me olvidé de medir las piernas. Que querían esa información. Entonces acá las piernas están en un promedio de 12 centímetros. Entonces ahora acá tenemos a Bison al lado de otros personajes. De otras franquicias. Otros universos. Otras marcas. Ahí para que puedan ver las diferencias en tamaños. Y ahora lo hemos puesto al lado de mis otras figuras de Street Fighter. Pero de otras marcas. A la mano derecha tenemos a Vega. La versión de S.H. Figuart. Y a la mano izquierda tenemos a Gael. De la marca Storm Collectibles. Y por supuesto que tendría que poner este figurón al lado de las otras figuras de Street Fighter. También de la marca Yada Toys. Se ven muy bien juntas. Pero aún sigo pensando que Bison debería ser un poquitito más grande. Entonces acá tenemos a M. Bison de Street Fighter 2 Ultra. De la marca Yada Toys. Y en general la figura me gustó mucho. Está sólida. Está bien proporcionada con algunos bonitos detalles. La pintura especialmente en las partes rojas es sencilla. Pero en las partes plateadas yo creo que sí se ven muy bien. La figura viene con algunos accesorios muy chéveres. Pero definitivamente el mejor accesorio es su capita de tela con alambres. Definitivamente le da mucha personalidad a la figura. Y ayuda a que las poses se vean aún mucho mejor. Esta es otra figura que definitivamente te recomiendo. Especialmente si eres fan de Street Fighter. Y especialmente si ya empezaste a coleccionar las otras figuras de Street Fighter. De la marca Yada Toys. Entonces bueno no se olviden de suscribirse. De comentar. De darle like. Acuérdense estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego. No soy Marty. Hasta la próxima.